hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión para comentar una serie española estoy refiriendo a la serie titulada segunda muerte que yo aquí en españa he podido ver en movistar plus que empezó a emitirla el 6 de junio de este año 2024 ha ido echando un episodio cada semana para finalmente ya hoy 4 de julio pues encontrarse completa incluida en el catálogo de movistar plus en segunda muerte tiene una extensión en esta primera temporada de seis episodios y la duración de los mismos está aproximadamente en unos 50 minutos de media de duración por episodio es una serie creada por agustín martínez que es un guionista que está bastante especializado en este género en el suspense thriller intriga y bueno concretamente segunda muerte pues también es un thriller concretamente un thriller rural también con componentes de drama importantes y thriller rural drama rural y bueno pues la verdad es que da muy da mucho de sí los entornos rurales la verdad es que dan bastante de sí para sacar de ahí historias para para sacar historias pues dramáticas y también de suspense y de intriga incluso no es da bastante juego da bastante juego los entornos rurales dan bastante juego a la hora de construir un guión de estas características y bueno yo creo que en segunda muerte lo aprovechan bastante bien y está razonablemente bien contada la historia está pues la trama principal que sería bueno pues resolver el caso no la parte más de suspense no la mala parte más de intriga de thriller y luego también hay dentro de la trama también una parte pues más dedicada a desarrollar a los personajes dramáticamente a desarrollar por no por la historia de los de los personajes de la serie no especialmente de un modo singular pues bueno la de los dos protagonistas no el padre y la hija por cierto aprovechando ya para comentar que muy bien interpretados bueno carra el de sencillamente magistral es un actor que me encanta en general pero aquí también está a su nivel de siempre que es un nivel ya os digo magistral carra lejal de su maestro de la interpretación es que no se puede decir otra cosa y aquí en segunda muerte está estupendo también y georgina moroso es una actriz joven todavía hay que verla más veces pero bueno yo creo que se va haciendo un camino y bueno pues creo que esto es interpretación está bien está bien y además las interpretaciones son importantes porque unas buenas interpretaciones como es el caso pues dan más consistencia a la historia al guión lo hacen todo más auténtico lo hacen todo más verosímil lo hacen así todo y unas interpretaciones más flojas pues el todo lo contrario unas interpretaciones más flojas pueden hacer empeorar incluso la historia que se está contando pueden llegar a ese punto no entonces aquí no no tienen ese problema porque están fantásticamente bien interpretados el elenco en general y los dos protagonistas que son georgina amorós y carra el halde interpretan muy bien sobre todo bueno carra el halde fantástico así que pues para mí un acierto total el casting la selección de actores un acierto total y bueno ya entrando a comentar otros detalles de la serie una serie tiene su música que está bien está bien y está bien seleccionada también en fin le va bien le va bien la música a la serie se va bastante bien y luego lo que concierne a fotografía tiene una fotografía bastante aceptable lo que concierne a la dirección de arte diseño de producción y tal que está bastante bien todo en general tiene una buena puesta en escena una buena ambientación y la verdad es que es una serie también que tiene bastante capacidad de enganche adictiva se deja ver muy bien y como producción en conjunto está bastante bien en fin este género yo creo que de vez en cuando se hacen series y pelis en españa de lo que de este género de thriller o civiles rurales o suspenso en general pues que están perfectamente al nivel de producciones importantes de países incluso con industrias más potentes y como puede ser eeuu otros y está a un nivel que no tiene nada que envidiar no entonces yo creo que que merece la pena no desconozco si harán segunda temporada o no si quieren yo creo que pueden hacerlo pueden hacer una segunda temporada pero la verdad es que en este momento no tengo información para saber si la va a haber o no me imagino que sí que habrá planes de segunda temporada y yo hablaré con mucho interés entonces un poco ya modo de conclusión por comentaros que segunda muerte es una serie bastante entretenida es un thriller rural que está bien contado que que tiene un buen ritmo narrativo que que no tiene el principio en general no tiene altibajos que es bastante regular y bueno por eso es bastante entretenida además las interpretaciones son bastante buenas sobre todo la de los dos protagonistas especialmente carrale halde y en conjunto es una buena producción pues por tanto que nota le daríamos bueno pues sería una buena nota no una buena nota que estaría entre las tres y las cuatro estrellas entre tres y cuatro estrellas ahí estaría la cosa finalmente nos decantamos por la cual por las 44 estrellas de calificación le damos a segunda muerte y dicho esto pues nada más que comentaron nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en ocasiones excesivas muchas gracias a todas y a todos